Un hombre ejecutado y múltiples años materiales fueron el resultado de un ataque con bomba molotov y con armas de fuego del CJNG a una barbería de Vallehermoso durante la tarde de este jueves. Fue al filo de las 14 horas que dos hombres armados llegaron al negocio ubicado en la calle Margarita, esquina con Camelea, y arrogaron una bomba molotov a la barbería, provocando inmediatamente un incendio. Para tratar de resguardarse de las llamas, el barbero salió del negocio, pero inmediatamente lo atacaron a balazos hasta dejarlos sin vida sobre la cinta asfáltica, a escasos metros del negocio, donde los autores del crimen le dejaron una cartulina de la cual se desconoce su contenido.